Y con el uso de técnicas poco convencionales, este artista cocuteño se abre paso para convertirse referente en este país. Su obra refleja parte del desasociero de muchas familias que abandonan sus lugares de orígenes para adentrarse en un mundo totalmente desconocido. Ahora quiero representar como la parte de migración, pero queriendo decir que la migración no es el problema de una nación, sino el problema del pensamiento que tenemos cada uno, dándole como valor agregado a los objetos. Ese análisis sumado al uso de su técnica conquistó al jurado que le otorgó el tercer lugar en el 15º Salón de Artes Plásticas. ¿Qué nos funciona o nos sirve tener una casa bien estructurada, bien hecha, bien bonita arquitectónicamente, si no tenemos una familia o si no sabemos tener familia? ¿O de qué nos sirve tener unos zapatos de cierta marca bien costosos si no sabemos caminar o no sabemos para dónde vamos? Para este artista cocuteño lo mejor del arte es ser recursivo, por ello en su obra sobre la migración usó recursos poco convencionales como las velas. Complicado porque es con velas, la hago con vela, con cartulina, entonces lo que yo trato de hacer es como danzar, con esta mano tengo la vela y con este el papel y trato de darle la mejor forma posible. Samir alista desde ya su próxima exposición a realizarse en Perú.